Hola, soy Domi. ¿Tenés 5 minutos? Dale, subite que arranca. Se viene el fin de semana. ¡Qué bien! Pero sigue la ola a apurar. Uy, qué mal. ¿Ya puedo irme? 11 provincias siguen con alerta roja por frío extremo. El sábado en Buenos Aires la mínima será de 1 grado y la máxima de 14. Para la noche 6 graditos y el domingo va a estar parecido. Pero tranquilos, que la cosa mejora gradualmente. Para el miércoles la mínima subirá a 10 y la máxima a 19. Y para el jueves subimos a 11 y 20 de máxima. Para el resto del país se espera lo mismo. Incluso la región centro, donde hoy todo es bajo cero. Se esperan máximas tirantes de los 25 a los 31 grados. Se volvió a disparar el dólar blue. Subió 2,39% en un día y llegó a 1.500 pesos. Un nuevo récord nominal. La divisa en el mercado paralelo aumentó 35 pesos. En lo que va de julio registra una suba de 130 pesos. Un 9,5%. Los dólares financieros también cotizan al alza. La brecha cambiaria supera el 60%, la más alta en lo que va del año. El Fondo Monetario salió a responder algunas declaraciones del gobierno. Respaldó el chileno Rodrigo Valdés, negociador para la región del organismo, contra quien Milley había apuntado acusándolo de formar parte del foro de San Pablo. De ser de izquierda, para que se entienda. También le respondió a Caputo, ¿qué dijeron? Que fondos frescos no hay y que no hay un nuevo cronograma específico para acordar un nuevo plan con Argentina. Próxima parada, Estados Unidos. Por quinta vez desde que asumió hace seis meses, Milley viaja a Estados Unidos, esta vez con Luis Caputo, a una cumbre empresarial donde se reunirá con grandes inversores en el desierto de Idaho. Al evento, al que van, se lo conoce como el campamento de verano para multimillonarios. Y participan tipos como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Sam Altman. Se conoció la inflación de junio. 4,6%. 271,5% interanual acumulando una alza de casi el 80% en el primer semestre de 2024. Habló Vileya. ¿Quién? El exsecretario de Agricultura ha corrido del gobierno esta semana. ¿Y qué dijo? Yo nunca maltraté a nadie. Siempre me fui de todos los lugares, solicitado y acompañado por la gente. Lugares públicos o cuando me jubilé el año pasado en la facultad por mis alumnos de ese momento. Sobre su reemplazante, Sergio Iraeta, ¿dijo algo? Fue presentado como un amigo de la persona que en su momento sugirió ponerme. El secretario Paso. Decímelo en la cara. Alex Ganilla arrancó un nuevo programa en un canal de streaming libertario, desde donde decretó el fin de la televisión e instó a todos a sumarse a la nueva ola. Esta es la nueva tele. La tele ya se terminó. Son todos dinosaurios, gente grande. Le digo a la gente grande que tome ese paso al costado, porque su tiempo ya ha pasado. Agarrame y mirá, que lo mato. No, mejor hoy a las 8 te contesto en vivo, en Telenoche, Alex. ¿Viernes de flojera? Noticias sin desarrollar. Loan, la udelina, admitió ante su abogada que mintió cuando habló de un accidente y dio una nueva versión. Reabren el circuito de la garganta del diablo en cataratas. Un banco italiano acepta quesos parmesanos como garantía para otorgar créditos. Muy difícil. Cada vez cuesta más encontrar defensores de la candidatura de Joe Biden como representante del Partido Demócrata para las elecciones de Estados Unidos. Es que ni él mismo se estaría ayudando. Ayer, en un acto organizado para desmentir las versiones de que está Senil, tuvo dos confusiones políticamente graves. Le dijo Putin a Zelensky y Trump a su vice Kamalas Garris. Se acercan las vacaciones de invierno y Mar del Plata te espera. Lobos marinos, la rambla, unos ricos churros, chintonerías artesanales y las mejores obras de teatro. Mar del Plata, todo lo que sí. ¡Vamos, Abel! ¡Vamos, selección! El domingo a las 21 tenemos cita con La Escaloneta, que va contra Colombia por un nuevo título. Será el último partido de Angelito Di María. Abel Pintos le pondrá el corazón al himno argentino, que estaremos mirando más de 40 millones. ¡Oh, juremos con gloria morir! Si te gustó el episodio, seguinos en Spotify y calificanos. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, te cuento en 5 minutos lo que pasó en un día entero. ¡Chau!